hola amigos bienvenidos a su canal dibujemos con alonso esta vez traemos un nuevo video para el canal para este nuevo video traemos un nuevo cuaderno que este es 7 de los profesionales que me acaban de regalar y pues como pueden ver esta sellado y decidí traer un video para poder enseñarles este dibujo y este cuaderno que voy a hacer acá digo que voy a hacer en este cuaderno porque no he dibujado yo en hojas así es primera vez que voy a dibujar en una hoja de estas que no se como ir a hacer, no se como irán a quedar los colores ahí pero vamos a probar ya que estoy ansioso por probarlo no he dibujado, pueden ver trae 3 lápices también y vamos a ver cual utilizo para esto y vamos a destaparlo primero este cuaderno es de 8.5 x 14 el ancho creo yo ancho y largo de las hojas es de 100 hojas y es de 100 gramos la hoja trae estos 3 lápices que también vienen acá en este set del cuaderno que se llama sketchpad no se si se pronunciara bien pero así es como lo logro leer y bien entonces al ver estas hojas si son bien gruesas son bien bien gruesas no se como mira funcionar los crayones aquí pero soy nervioso y vamos a probar a ver como nos queda nuestro primer dibujo en este cuaderno los invito a que se que queden y comenzamos bien vamos a empezar a usar el lápiz que venía aquí que es el un lápiz que está en la suez en la suez en la suez hb y pues aquí cuando empiezo a hacer lo que es el rostro de este personaje que voy a hacer me doy cuenta que es hb el lápiz y se marca pero demasiado me da no sé como como un poco de nervios marcar mucho mejor voy a cambiar a este otro lápiz que es uno más más suave que el hb y lo quiero probar para ver cómo me queda pero si marca bastante entonces no voy a marcar mucho porque no sé si me irá a borrar bien los trazos después que haya hecho de los personajes de goku y de vegeta y se trae estos dibujos porque también son los principales que usan al canal de goku y de vegeta verdad que son los dibujos del anime que más me gustan para delinear utilicé mi rapidógrafo también el 0.1 pero sentí que ahora me doy cuenta porque me han dilatado bastante estos estos rapidógrafos porque en esta hoja se absorbe bastante entonces en las otras hojas que yo uso no es como como es más lisa también al pasar la mano se pasan hay como como manchones y todo pero acá no aquí se absorbe bien la tinta y muy muy bonito para poder hacer eso me imaginé que iba a poder hacer un dibujo en este en estos materiales pero yo me dio la oportunidad de poder tener este cuaderno y pues vamos a probar a ver cómo me va en todo esto para este voy a utilizar un color rosado y pálido un color durazno el color negro y el color café que son los principales para hacer la piel de estos al pintar este y también sentí que me dejamos muchos puntos blancos pero tal vez es por en la forma que yo lo aplico porque lo estoy aplicando como con bastante no sé bastante miedo bastante nervio entonces siento que no aplico muy bien los colores como son o no sé si será porque serán materiales escolares o no sé pero sí siento que deja muchos puntos blancos y a la hora de hacer un color pasar un color encima del otro sentí también de que a la hora de mezclar el café y el negro sentí que me mezclo bien bonito a pesar de que como les dijo son materiales escolares no son tan aptos para estas estas hojas entonces si se siente bastante bastante la diferencia con trabajar con una hoja ya especial para para estos dibujos aquí utilicé un azul un azul claro un azul normal y un azul que es ese yo lo miro como azul profundo dicen en una cajita que compré pero si la intensidad del color que agarra esta hoja me gusta mucho como les decía esa absorbe bien los colores ya sea imagínense con marcadores yo quisiera probar también como como me quedara con marcadores pero ahorita solo vamos a usar crayones para este este ya llevar hasta acá el dibujo pues les estoy sincero si me está me está gustando bastante como está quedando pero no sé si como les decía no sé si serán mis crayones o no sé pero hay algo que no me no me no me no me parece mucho son los puntos blancos que deja pero es como les decía no sé si estaría pasando tal vez muy 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 con muy muy despacio muy no sé no estoy aplicando la fuerza necesaria para eso pero ya ya viendo bien el dibujo y casi terminando a vegeta si me gusta bastante como como está quedando el color negro acá me encanta como queda entonces espero que les guste a ustedes también y más que todo hice también este este video para para probar esto verdad para probar esta esas nuevas hojas que son 100 hojas entonces aquí va a tener 100 dibujos si Dios me lo permite y bonitos verdad que no sé qué voy a hacer y eso si les voy a poner nombre para Goku también utilizo los mismos crayones para la piel el café el el color durazno el rosado pálido y y el negro que el uso para profundizar un poco más pero acá como les decía a mí en los puntos blancos son los que no mucho me gustan el pasar el el color rosa pálido traté la manera de difuminarlo más para que quedara más uniforme pero siento que no sé tal vez al tengo que tener un poco de un poco más de práctica para este estos materiales porque sí sentí que no me quedó tan tan uniforme el color el de la piel de Goku entonces si tal vez es como les decía nunca he dibujado en estos cuadernos así ahora lo estoy haciendo verdad y si es bastante la diferencia trabajar con materiales escolares a estos que ya son yo podría llamar profesionales para esto pero sí necesito agarrar un poco más de práctica y pues espero que ustedes les guste también el dibujo y el video y ya saben de que tengo un nuevo cuaderno presionando nuevas hojas para hacer dibujos épicos acá quiero traer dibujos exclusivos verdad y en los comentarios si les gusta que les parece de este nuevo cuaderno sus hijos en estas hojas o en las otras ustedes se acuerdan de que con su apoyo es muy importante ya que gracias a ustedes es de que el canal crece y sin ustedes sin su apoyo el canal no se mueve como les decía al principio espero que les guste este nuevo video gracias por el apoyo Laiis Dios la bendiga la quiero mucho Eric gracias por este cuaderno y créanme nunca imaginé poder tener un cuaderno así y unas hojas así también pues entonces espero que les guste el resultado de este dibujo y estos son los materiales que utilicé escolares para un material una hoja original profesional para esto y pues este es el resultado espero que les guste yo los bendiga recuerden como dice mi amigo dibujame un todos podemos dibujar y este resultado yo los bendiga nos vemos en un próximo video hasta pronto Chau